Porque se habrá ido Tenía su cama donde ella dormía Nunca pasó hambre, de todo tenía Con cosas bonitas yo la consentía Vámonos viejos, vámonos besos Si la ven por ahí, enténle que vieron Que lloré por ella sin consolación De amor la recuerdo, sufre el corazón Llegará la tarde de otro nuevo día Me creyó desecho a todos, pregunto Con llanto en los ojos, ¿a dónde se iría? Porque se habrá ido, si ya era mía Tenía su casa, era nuestro nido Cuando mal amaba, me dejó dormido